Y voy a pasar y pasar por tu casa chiquitita, márquenle caralito Voy a pasar y pasar todos los días por tu casa hasta que me diga tu mamá ¿Y quién es ese hombre que tanto polvo levanta? Es pero no te molestes porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti y te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar, pase y pase por tu casa Y así nomás chiquitita y pura sangre enterada A ver ese caralito Espero no te molestes porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti y te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar, pase y pase por tu casa